¿Qué lecciones se pueden aprender de este caso? ¿Qué lecciones se pueden aprender de este caso? La pregunta que he hecho en los dos cursos es el grado de conocimiento que tienen solo del tema, la palabra, el trata de personas y todo lo que implica. Y entonces, una comprobación, mucho desconocimiento. Y una gran lección entonces en este caso es que creo que falta mucho que educar, mucho que informar. Efectivamente, en el caso concreto de la educación formal, la universidad incluso, es el tema de la enseñanza sobre los alcances de estos instrumentos. Convención del Niño y la Niña de Naciones Unidas, el CODE y la Niñez. Y sobre este tema concreto que el doctor Novan no lo leía. Porque esa parte técnica interesante, un director te podría decir que lo conoce. Nosotros hemos tenido oportunidad de estar con direcciones del colegio hablando del CODE y la Niñez. Porque incluso en un colegio privado recibimos una denuncia que aplicaron en una prueba de antidoping para ver si los niños fumaban marihuana, si se drogaban. Desconocían, pues, el CODE y la Niñez. Permitime introducir un tema que ya estás hablando de a veces los periodistas que pueden desconocer esta ley. Yo hablo desde la experiencia de nosotros, desde este lado de la acera, es que hay también una renuencia y una tendencia al secretismo de parte de otras instituciones cuando los medios de comunicación quieren, con responsabilidad, con seriedad, con respeto a los menores, con respeto a la ley, investigar este tipo de cosas. Nosotros conocimos hace más de un mes lo que había ocurrido en el Colegio Americano. Y recibimos una serie de advertencias, mensajes, en algunos casos yo podría decir incluso presiones de parte de sectores que decían, ese tema no se debe abordar. Y alguien me dijo, yo te aseguro que no va a ser publicado en tales y cuales medios de comunicación. En algunos, en efectos, no salió nunca. Pero yo dije, este es un tema de interés público y debe de investigarse con seriedad, con responsabilidad. Pero hay una resistencia también de algunos sectores a que se hable de estas cosas. Sí, yo estoy muy de acuerdo en que salga en los medios de comunicación, pero siempre con el enfoque de protección a los menores de edad, a las personas menores de edad. Y que tiene que ser centrada, porque muchas veces la noticia se centra en el niño y la niña, o la adolescente, y no se centra en el abusador o en la persona. Entonces tiene que ser centrada la noticia en el que cometió el delito, no en la víctima, ¿verdad? Porque hay que proteger ese tema. Y en relación al tema de los colegios, que me preguntabas anteriormente, en el colegio se dan los abusos, ¿verdad? Pero también se dan muchas cosas en los colegios, ¿verdad? Pero que están encubiertos. Uno de los temas es el famoso bullying, que es el acoso entre los chavalos, que está invisibilizado y no se está trabajando como debe ser trabajado en Nicaragua. En los colegios nosotros estamos trabajando, estamos sensibilizando, estamos dando a conocer a los, como les decía anteriormente, a las y los estudiantes, a través del Ministerio de Educación, ¿verdad? Que es un gran aliado nuestro, de Save the Children, en varios temas, pero específicamente en la prevención de la violencia, en la trata de personas. Y específicamente trabajamos con la dirección de, perdón, de consejería escolar. Grabamos este cuadernito que es especialmente para trabajar el tema con los niños y las niñas. Y aquí está el artículo 182 que fue reformado con la ley 779, ¿verdad? Donde amplifica las penalidades y las formas de, perdón, las modalidades de trata y los años de prisión. Doctor, cuando la prevención falla, es desbordada por el crimen y actúa la policía, el Ministerio Público, el sistema judicial, y ponen en práctica la Constitución, el Código Penal, las leyes específicas que hay sobre esta materia, ¿cuál es su percepción sobre la capacidad que tiene el sistema jurídico de hacer justicia? Miren, el sexo siempre ha sido un tabú en esta sociedad. Y no sé cuánto tiempo más iremos a pasar con ese tabú. Y entre más altas las esferas sociales en que se desarrolla el sexo, más tabú es, desgraciadamente, donde hay menos tabú, que es en la parte del pueblo, diríamos, ahí no es casi noticia. Ahora, ¿cómo está preparado el sistema judicial para ello? Hay normas, inclusive hay cursos especializados de jueces, Ministerio Público, inclusive la policía misma, sin embargo, pareciera que ese esfuerzo institucional no ha dado los alcances o los frutos necesarios para enfrentar este tipo de delitos. Porque tengo la sensación de que donde se incuba ese tabú es en la familia, ¿verdad? Y la familia es la que menos quiere dar a conocer todo este tipo de problemas. El sexo, las relaciones y el abuso sexual sigue siendo un tabú. Y es por eso que esta posibilidad que nos brinda esta desgracia, porque es una desgracia, nos posibilita para que abramos los ojos y que deje de ser el abuso sexual un tabú en Nicaragua. Y que la población responda denunciando aún a aquellos que todavía no lo han hecho, pero que tienen probabilidades de hacer. Porque la manera preventiva de la sociedad en sí misma y de las autoridades, también a las autoridades que no solamente con el hecho consumado se vayan, sino también con la labor preventiva. Y ese es el llamado que estamos dispuestos a seguir realizando. Gracias, doctor Novoa, ex procurador dedicado en estos tiempos como abogado jubilado a enseñar, a educar a través de la radio los derechos de los ciudadanos y el derecho. Gracias a Buena Mercedes, especialista de Save the Children, y a Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Nosotros continuamos en este esfuerzo por abrir este debate público que debe continuar en los hogares, en los centros educativos, en las instituciones del Estado y en otros, para que el abuso a menores, el abuso sexual, deje de ser un tabú, para que la sociedad se prepare para prevenir y para que cuando este tipo de desgracias ocurran, bueno, el sistema de justicia, los mecanismos de protección, de investigación, funcionen y no se dejen al libre albedrío. ¡Gracias!